Y bienvenido a un nuevo video en el video de hoy vamos a estar jugando con los mejores mazos para ganar todos tus ataques de la guerra en Clashout Sé que ahora mismo no es un modo que se está jugando mucho pero en mi opinión si usted no tiene su cuenta maxiada debería de considerar jugar la guerra Ya que los recompensas no son increíbles pero son bastante buenos para poco a poco ir maxiando tu cuenta para poco a poco ir mejorando las cartas de tu mazo Lo que me gusta de la guerra es muy versatile porque tienes que tener 4 mazos y ninguna mazo, ninguna carta puedes repetirlo en otro mazo Por ejemplo aquí gastamos la excavadora, los esqueletos en otro mazo no se puede repetir así que los 4 mazos en mi opinión ahora mismo más fuerte como combinación en la guerra Es primero este mazo excavador, un mazo súper sólido, es un poco difícil de jugar pero si tú sabes cómo jugar este mazo puedes ganar prácticamente contra cualquier mazo Lo mismo con este mazo mortigo súper sólido, tercer mazo es este mazo de P.E.K.K.A. evolucionado y el último mazo va a ser este mazo de Noble Obviamente son versiones un poco distinto, por ejemplo este mazo de Noble, quizás si tú lo juegas en Ladder será mejor con Fantasma, será mejor con Esqueletos Pero obviamente como dije, es el formato duelo, formato guerra, no puedes repetir ninguna carta, el Fantasma está en el mazo de P.E.K.K.A., Esqueletos en el mazo de Ciclo Por lo cual lo tenemos con Lineador y Duendes, igualmente ustedes si no tienen una carta o un mazo maxiado pueden obviamente adaptar un poco Pero estos mazos están basados en mi opinión, en el meta actual, en el estado del juego y qué tan fuerte son cada mazo Así que vamos a empezar aquí con esta maza excavadora, muy importante por cierto, creo que no lo mencioné, pero a la hora de jugar guerra Siempre primero hacer el duelo, ¿por qué? Porque si tú ganas 2-0, uy, gastamos tronco y al igual que tiene baril de duendes, igual no pasa nada, podemos activar la torre central Pero lo que quería decir, si tú por ejemplo gastas primero los ataques en otro modo, después el duelo no podrás conseguir tantos puntos Es siempre muy importante primero jugar el duelo, tratar de ganar los 2-0, obviamente sé que eso no es siempre posible Pero tratar de ganar los 2-0 y ya después tratar de hacer los otros dos ataques para que así puedas ganar un total de 900 puntos 900 puntos es lo máximo que puedas conseguir y lo cual también lo vamos a intentar en el video de hoy Así que vamos a ver qué es lo que tiene el rival, pero al momento tiene un mazo un poco extraño Porque claro, después de ver el baril de duendes, yo pensé que iba a ser el típico mazo de López, pero parece que ser un mazo de reclutas aquí No estoy 100% seguro, pero yo creo que va a ser un mazo de reclutas, vamos a jugar mientras tanto aquí caballero Y va a ser muy importante tratar de aprovechar mucho nuestro raquero marco, pero a la vez también, obviamente, mantener el tronco en ciclo por su baril de duendes Así que vamos a ir aquí a excavador, vamos a ver qué es lo que hace el rival, viene mientras tanto con su bruja madre, viene también con bril de barbaros Pero mientras tanto los duendes hacen un poquito de daño, nada del otro mundo, pero aún así estuvo bastante bueno el daño Así que yo creo que tiene reclutas, no estoy siempre seguro, pero prácticamente ha amastrado todo el mazo de reclutas O sea, estos cartas, zapis, jaula, máquina voladora, siempre están en mazo de reclutas Así que dudo mucho que no lo tenga, mientras tanto forzamos ahí las flechas, vamos a ciclar el arquero marco Y vamos a ciclar ya el excavador evolucionado, lo que me gusta de este mazo Puedes hacer unos ataques muy buenos con el arquero marco, tienes tornado también Vamos a esperar un poco exacto, justo iba a decir, vamos a ver qué es lo que hace Porque si gasta reclutas, no valía tanto la pena este tornado Si hubiera gustado otro tropa más alto, por ejemplo, no sé, los zapis o cualquier cosa Ahí yo creo que sí hubiera valido mucho la pena el tornado Así que vamos a hacer torre tesla, mientras tanto defensivo Demolador, por cierto, una de las cartas más fuertes ahora mismo de Clash Hell en mi opinión Súper bueno defensivo, súper bueno ofensivo Y en general también es una carta que me gusta mucho para presionar con los ataques de excavador Así que vamos a ciclar caballero, vamos a ciclar el arquero marco Vamos a hacer demolador, duenda hacia izquierda Y veremos qué es lo que hace el rival Pero yo creo que poco a poco, seguimos como estamos jugando Deberíamos poder llevarnos la victoria Así que vamos a ir aquí, trunco izquierda, el duende que mientras tanto sigue robando Sigue conectando Vamos a ir aquí, arquero marco Hacia izquierda Cuidado con este contraataco, lo bueno que tenemos la torre tesla evolucionado Y tenemos un arquero marco Así que yo creo que aquí jugando caballero Torre tesla evolucionado Después esqueletos, los cuales ni siquiera hacían falta Ya podemos defender muy bien esta ataca Y vamos a hacer otro ataque ofensivo de excavadora Y incluso un arquero marco listo, no es mala idea Vamos a esperar un poco Y después vamos a hacer arquero marco Yo creo contra ese recluta Creo que va a terminar conectando Sí, sí que conecta uno Conecta dos Y conecta tres veces en la torre izquierda Para así poder ganar la primera partida Muy importante a veces pensar Ok, gastó flechas Gastó baril de barbos Gastó, por ejemplo, bruja madre Yo creo que aquí es una muy buena idea de nosotros jugar el mortero ¿Por qué? Porque tenemos un mazo de mortero spam Lo cual no es tan bueno contra bruja madre No es tan bueno contra flechas Bril de barbos Ya gastó bastante buenas cosas contra nuestro mazo de mortero Por lo cual nuestro mazo de mortero ahora mismo es una buena opción O sea, muy importante siempre pensar un poco Ok, gastó en el primer partido X carta Después voy a poder jugar con X mazo O sea, depende obviamente de la situación Depende cuál mazo gastó Cuáles cartas gastó Cuáles mazos tienes tú Pero si estás jugando el mismo combo O un combo muy similar al que nosotros estamos jugando ahora mismo Deberías de siempre pensar así Así que vamos a ir mientras tanto aquí mortero Creo que va a ser un mazo de noble Quizás con tronco Porque ya gastó el baril de barbos Muy importante Eso por cierto Creo que muy pocas personas lo hacen Pero no creo que muchos Tienen en cuenta Las cartas que gastó el rival O sea, por ejemplo aquí Sabiendo que no tiene Ya el baril de barbos Debe ser o furia o tronco En este caso fue tronco Pero también puede ser furia Ya no puede ser baril de barbos Siempre muy importante Tener en cuenta En la guerra Cuáles cartas gastaron Y cuáles cartas tienen disponibles Vale, aquí hay un matchup Creo que interesante La verdad que este matchup Depende también un poco Que si tiene bola de fuego Que si tiene rayo Que si tiene cualquier hechizo que tenga Pero yo creo que por lo general Tenemos Bastante buena defensa Aunque hay que tener mucho cuidado Con un buen push de noble Que también es muy Muy peligroso Vale, vamos a hacer Mortillo izquierda Vamos a ver si el rival aquí Decide hacer noble Exacto, perfecto Y así podemos hacer nosotros el cañón Forzamos el noble Evolucionado Y ya después el cañón Junto con la turra Yo creo que lo deberá matar Sin comer muchísimo daño Y lo bueno que vamos Poco a poco ciclando Hacia el mortero evolucionado Así que vamos a ver Que es lo que gasta Yo creo que aquí podemos hacer Bueno, iba a decir minero Pero vamos a dejarlo así De aumento Incluso podemos hacer un pandilla Y después vamos a Poder presionar En cuanto al fénix Ya no esté Vale, yo creo que Podemos desciclarlo Vamos a tratar de desciclar Aquí el rival Creo que aún no tiene El noble disponible Vamos a hacer morceleos Y avionizados Vamos a hacer el mortero Y vamos a hacer minero En cuanto podemos Si el rival gasta el noble No debe tener mucho elixir Para defender el push del minero En este caso No gasta el noble Y mientras tanto El mortero ya está En la torre gente Bien, perfecto Ojo aquí Vamos a hacer simplemente Unos dragones esqueletos El mortero que mientras tanto Ya consigue mucho daño En la torre izquierda Y como puede ver Estamos haciendo muy buena presión Poco a poco No estamos dejando Que el rival Nos ataca Así que vamos a hacer aquí Mortero Vamos a hacer esqueleto Rápidamente también Y lo que me gusta De este mazo Mete mucha presión En diferentes maneras Vamos a hacer aquí Pandilla El rival que sí que tiene Trunco disponible Pero cuando gasta el trunco Podemos hacer la habilidad Vamos a hacer aquí Minero rápidamente Vamos a hacer morciélagos Y como puede ver Este mazo Es que mete demasiado presión Muy buen espíritu eléctrico Eso la verdad que sí Salió muy muy bien Por el rival Pero aún así Poco a poco Estamos haciendo Un daño increíble Y el rival de momento No ha podido atacar mucho Más bien está todo el rato Tratando de defender Vale, aquí vamos a jugar Pandilla Vamos a jugar mortillo Cuidado Oh no, fallé el mortillo Fallé el mortillo No me lo puedo creer Ok, vamos a jugar El rey esqueleto Vamos a ver si podemos defender Creo que no hace falta Mucho más Pero Dios Qué gran fallo Qué gran fallo Ahí por nuestra parte Igual no pasa nada Creo que aún así Se puede ganar Pero la verdad que sí Que fue un fallo Muy peor Que muy muy grande Vamos a ver si aún Se puede ganar Creo que sí Este push de Minero Con morciélagos Se le está complicando Mucho al rival Tenemos el mortillo Revolucionado Menos mal Menos mal Porque la verdad que sí Me dio miedo Cuando fallé Ese mortillo Defensivo Contra el Nobla Tiene que haber sido Un cuadro Más hacia derecha Pero como puede ver 2-0 recompensa En este caso 500 puntos Y nos quedan Dos ataques Lo cual va a ser Obviamente con los mazos Que se quedan Lo cual es en este caso El mazo de P.E.K.K.A. Y lo cual es en este caso El mazo de Nobla Así que nos vemos Vamos ahorita con esos dos ataques Ok gente Ya estamos aquí Con el primer ataque Que nos quedan De los cuatro mazos Como dije antes Es muy importante Primero jugar el duelo Si ganas 2-0 Muy bien Porque así tengas otra vez Dos ataques aún Dos diferentes mazos Con lo cual Puedes hacer más puntos Y como mencioné antes El máximo de puntos Son 900 puntos 500 en el duelo Y luego 400 en los ataques normal Por así decirlo Por cierto Hay diferentes modos de juegos En la guerra Pero a mi siempre me gusta Jugar el modo normal Batalla normal ¿Por qué? Porque siento que ahí es Lo menos random Siento que luego Los batallas de por 7 elixir O muerte súbita O esas cosas Se pueden complicar un poco Pero aún así Si te gusta Puedes jugarlo Puede valer la pena Pero por lo general Pues a mi personalmente Me gusta un poco más Jugar batalla normal Por cierto Debería de haber gastado La descarga contra el pescador Estaba aquí hablando con ustedes Y perdió un poco el focus Pero igualmente Está bien De momento conseguimos Un montón de daño ya En la torre izquierda Así que vamos a aciclar Aquí la descarga Para que así el pescador No conecte demasiado En la torre derecha Vamos a ver que es lo que gasta el rival Mientras tanto Vamos a aciclar La bandida Hacia izquierda Y creo que aquí va a ser Muy importante Tratar de asegurar La defensa primero Y ya después Ir al contraataque Porque ya el rival Exacto Ha mostrado Que tiene un mazo Bastante ofensivo Así que vamos a ir aquí A la peca Vamos a ver que es lo que hace Pero juega Un pescador Bastante bueno Tenemos que jugar aquí El fantasma Y vamos a jugar Descarga En cuanto podemos Para que así matamos Los murciélagos Y así no comemos Tanto daño Mientras tanto No sé que fue En la línea izquierda Creo que sí Si no me equivoco Una bandida Pero terminó Tumando la izquierda Mientras nosotros Hicimos Lo mejor posible En la defensa Y yo creo que fue Bastante buena En la defensa O sea Obviamente Nos hizo mucho daño Pero considerando Que era el duende Gigante evolucionado Que gastó Todo su elixir Para atacarnos Creo que lo hicimos Bastante bien Así que vamos a aciclar Mientras tanto El fénix Vamos a ir aquí Un bombardeo alto Vamos a ver que es lo que Gasta el animal Mientras tanto Con un vacío Vamos a jugar aquí Fantasma Y yo creo que con esto Ya terminamos defendiendo Bien Uy la verdad Que me lo jugué un poco Podría haber gastado Descarga para asegurar La defensa Pero al final No pensé que hacía falta Y aquí Mientras tanto Vamos a jugar Pekka Vamos a jugar Otro fénix Para ir matando Ese duende Gigante Y aunque queda Solamente 38 segundos Hay que tener cuidado Gente Vamos a jugar aquí Bombardeo Vamos a jugar Después bandida Vamos a hacer aquí Descarga evolucionado Para ir matando Esos murciélagos Para ir matando Ese príncipe Y yo creo que ahora Si ya Casi es buena partida Quedan 25 segundos Al menos que el rival De alguna forma Nos tumba toda Pero mira Mientras tanto También la Pekka En la torre central Amigo Tienes una Pekka En tu torre central No sé si lo sabes Creo que no lo sabía Pero terminamos haciendo Tres coronas Contra este rival Así que muy buenos Muy buenos ataques Y de momento Tres de cuatro Faltaría ganar una más Para un día perfecto En la guerra Ok gente Ya estamos aquí Con la última partida Del video hoy De la guerra Si ganamos esto Nos fuimos con una guerra Perfecto Así que vamos a A poner atención Poner modo focus Porque obviamente Es importante Siempre tratar De hacerlo Lo mejor posible Igualmente Si a ustedes No les salen así Los días perfectos No se preocupen Porque el clan Si queda primero Igualmente dan Los mismos recompensas Pero obviamente Quieres tratar De dar lo mejor de ti Siempre a tu clan Por lo cual Andamos Así que vamos a ver Que es lo que hace El rival Mientras tanto Viene aquí Con un monta Tiene esqueleto O sea perdón Tiene duendes Y tiene aquí El gran minero Así que cuidado Pero yo creo Con noble La verdad que Tiene buen chance Contra casi Todos los mazos Lo que me gusta Del noble Es un mazo Por lo general Muy peor Que muy sólido Así que vamos a hacer Aquí espíritu eléctrico Más que nada Para recetar El gran minero Así quizás Forzar un poco Más de elixir O si no Consigue en este caso Un golpecito En la torre Lo cual también Está muy bien Así que vamos a hacer Leñador Vamos a hacer duendes Para ver si el monta Así no conecta Bien perfecto Y lo que me gusta De este mazo Aunque normalmente Prefiero muchas veces El fantasma En estos mazos En leñador La verdad que es muy bueno Defensivo Pero también ofensivo Porque muchas veces Junto con el noble Cuando el leñador muere Y más con el noble Deja su furia Y la verdad que la furia Junto con el noble Es una combinación Muy peligrosa O sea realmente Puede hacer mucho daño Vale Mientras tanto Conseguimos un golpe Con el barbaro Vamos a ciclar aquí El mago Evolucionado Vamos a hacer aquí Realmente pescador Para que así Intentemos defender El monta Bien perfecto Fue muy buen timing Y creo que ahora Si podemos ser noble Creo que ahora Si podemos ser noble Aunque el rival Tenga su gran minero Tenemos aquí El espíritu eléctrico Para resetearlo O vamos a ver Que es lo que tiene Atina Torabomber Que juega los dos Juega y Torabomber Y juega también El gran minero Vamos a jugar aquí Espíritu eléctrico Para así resetearlo Y a ver si conseguimos No conseguimos Ningún golpe Que lástima Pero aún así Ha sido bueno Vamos a hacer aquí Duendes Vamos a hacer Mientras tanto Aquí un leñador Cuidado con un posible Lanzafuegos En el puente Creo que voy a hacer Predicter No sé si lo va a jugar No, no lo jugó Pero aún así Me da miedo Porque exacto Justo le iba a decir Porque es la lanzafuegos Evolucionada Y la verdad que eso Da bastante miedo Porque luego puede conectar Por mucho daño Vamos a hacer aquí Mientras tanto Pescador Vamos a hacer aquí Espíritu eléctrico Duendes aquí también Vamos a hacer Baril de barros En cuanto podemos Para asegurar Que ese lanzafuegos No nos va a molestar Tanto Y creo que aquí La clave va a ser Girante noble Desde atrás Cuidado Porque el rival De momento Lo está jugando Muy bien Hay que decirlo Pero yo creo Que nosotros Tenemos aquí Un muy buen chance De hacer un ataque A las dos líneas Lo cual le va a molestar Mucho al rival Vamos a hacer aquí Noble Vamos a hacer incluso Mago hacia izquierda Porque justo iba a decir Que el rival Podría venir Con un posible ataque Y vamos a hacer aquí Pescador Para que así Pesquemos El gran dinero Fuera del noble Y ojalá Así podemos Hacer un buen daño Así que ojo Ojo a la situación Yo creo que esta es la situación Que queremos Porque ahora mismo No tiene todo bomber disponible Tiene que jugar Los duendes Pero no tiene suficiente Para pues jugarlos Ahora mismo Apenas los va a poder Jugar ahora mismo Tenemos ya el noble Tenemos el barbaro Tenemos los duendes Noble gigante Como se dice Evolucionado Conectando la torre Al final literalmente No sabía ni que decir Porque pasaban tantas cosas Lo hicimos también Que hasta yo me quedé Sin palabras Pero la verdad Que un ataque Un día perfecto En la guerra Estos mazos En mi opinión Son súper sólidos Ahora mismo En mi opinión Con este mazo Cualquier cosa Que te pueda tocar Lo puedes ganar Lo mismo con el mortero Lo mismo con P.E.K.K.A Quizás con P.E.K.K.A Contra Sabueso Globo No es tan bueno Pero con la presión Buena Tratando de ganar Por presión Ataques Es bastante bueno Y el mazo noble En mi opinión También puede ganar Contra cualquier caso Así que como pueden ver Primero del clan La verdad Que un día Muy bueno en la guerra Mucha suerte Si ustedes van a intentar Estos mazos En la guerra Ahora mismo En mi opinión Son los mejores El mejor combo Y creo que se demostró En el video hoy Así que espero Que les haya gustado Si les gustó El video hoy Por favor No olviden Hacer likes Comentarios Si no están Suscríbete A mi canal Se los agradezco Muchísimo Si sí lo hacen Y como siempre Muchísimas gracias A todo el mundo Por el apoyo Últimamente No olviden de ver